Si con el paso del tiempo has llegado a pensar que a nadie le importa tu dolor, convéncete de que en algún lugar del mundo hay quien suspira una y mil veces por ti. En algún lugar, alguien derrama una lágrima por ti. Alguien a quien no conoces ni conocerás tal vez, no es de tu raza ni nacionalidad. En el fondo te quiere y comparte tu dolor. En algún lugar, alguien derrama una lágrima por ti. Si al caer la tarde mueren con ella tus ilusiones, si al llegar la noche vuelve tu soledad. Si tus amigos te han dejado de llamar, porque ha caído sobre ti lo inesperado. Si se han olvidado no se acuerdan ya ni de tu nombre. Olvídalos, porque en algún lugar del mundo hay nuevos amigos que esperan por ti. Porque jamás fue en vano hacer algo por alguien. Y no es tan falso que digan, mano que da, mano que recibe, en algún lugar. Alguien derrama una lágrima por ti. Una lágrima, alguien derrama una lágrima por ti Una lágrima